Y seguimos hablando de clima, el Instituto Uruguayo de Meteorología, INUMET, realizó un auspicioso pronóstico para los próximos meses. Según la proyección climática del ex Instituto Nacional de Meteorología, los excesos hídricos habrían quedado atrás y se espera que las condiciones climáticas sean normales. En ese sentido, el director de climatología de la referida entidad, Mario Videgain, anunció que los meses de marzo y abril transcurrirán con temperaturas y precipitaciones dentro de los sesgos normales para la época del año. De todos modos, indicó que las temperaturas registrarán un sensible aumento durante los meses de marzo y también de abril. Asimismo, Videgain advirtió que existen pronósticos que hacen prever la presencia del fenómeno niño en el segundo semestre del año sobre nuestro territorio, lo que podría implicar en caso de concretarse un desmedido incremento de las temperaturas. De todas formas, el experto indicó que aún son pronósticos no confirmados que deben ser monitoreados con cautela y en el transcurso del tiempo. Por otra parte, hacemos referencia también que el experto habló con nuestro programa respecto a los daños percibidos en las producciones agrícolas y hortícolas del litoral y también del sur del país. Lo que tenemos, por lo menos desde el punto de vista de las tendencias climáticas, los análisis que estamos realizando, básicamente en marzo y abril vamos a continuar con este régimen de temperaturas por encima del normal, que ya lo venimos observando desde finales del año pasado. Hay que recordar que diciembre fue excepcionalmente cálido, tuvimos casi 3 grados por encima del normal. Enero también con muchas temperaturas, con temperaturas muy altas, básicamente la primera quincena de enero. Febrero, a pesar de que también hemos estado con altas temperaturas, las anomalías no han sido tan importantes como en enero o en diciembre, pero mantenemos este régimen de temperaturas por encima del normal, repito, y en marzo y abril posiblemente vamos a continuar con este régimen. De punto de vista de las precipitaciones, bueno, eso es mucho más variable y bueno, para muestra basta un botón, como decíamos, lo que ha ocurrido ahora a finales de enero y comienzos de febrero, con lluvias muy importantes, al sur del río Negro. Esta situación, digo, no pensamos que se pueda repetir, por lo menos en el corto plazo, porque ha sido resultante de un bloqueo atmosférico que no nada tiene que ver, diríamos, con el régimen climático ni con el fenómeno del niño, sino con un régimen de circulación atmosférica. Las condiciones, por lo menos desde el punto de vista estadístico, apuntan que las precipitaciones deberían estar en el entorno normal también para el otoño, según los análisis que estamos realizando. Distinto, y eso podemos avizorar, digamos, algún cambio hacia la segunda quincena del año, pero digo, todavía eso está un poco lejos y hay algunos anuncios de la agencia americana, de NOAA, en cuanto a que podría ocurrir una fase cálida del fenómeno del niño, pero bueno, eso de que todavía estamos muy lejanos, tenemos que ver si eso se concreta y bueno, y si se concreta con qué intensidad de fenómeno tendríamos. En materia de algunos cultivos agrícolas, eso se ha visto algún perjuicio, ocasionado sobre todo con lo que fueron las copias a lluvias en el mes de febrero. Sí, básicamente, bueno, sobre el país obviamente, el departamento Canelón, tal vez el más alcanzado, diríamos, no solo por el exceso de las precipitaciones, sino por el impacto en cultivos, ¿no? Básicamente, tanto hortícola como frutícola, digo, fueron los más afectados en esta época tan crítica, ¿no? Los viñedos, la producción de vida, tal vez ha sido de la más afectada en este febrero, digo, que es un momento clave, digo, de la cosecha, ¿no? Y luego el cultivo de hoja también, y los frutales, también por daños en la fruta, digo, provoca la caída de la fruta y, por lo tanto, una disminución de la calidad de la misma. Los otros cultivos, diríamos, ya nos vamos hacia la zona litoral oeste, digo, los cultivos, diríamos, de verano, lo que puede ser soja, según lo que hablábamos recientemente con expertos de ese sector, nos hablaban de que tal vez los efectos más perniciosos de fuera de la seca que se produjo en diciembre y no tanto los excesos de lluvia de lo que serían finales de enero y comienzo de febrero. Hay que recordar que la soja, digo, está ya implantada por lo menos desde noviembre, y lo repito, lo que ha afectado más es esa gran sequía que se mantuvo durante prácticamente todo el mes de diciembre, que no permitió a la soja que fue plantada en esa fecha ni siquiera emerger del suelo. Pero bueno, fuera de eso, diríamos, los rendimientos tal vez no sean, repito, tan afectados, diríamos, por este exceso de lluvia que tuvimos ahora comienzo de mes. ¡Gracias!